A partir de mañana miércoles 25 y hasta el viernes 27 de septiembre, se desarrollará en la UNAH el V Congreso Nacional de Sociología y II Congreso de Desarrollo Local Leticia Salomón. Jornadas académicas estén marcadas bajo el lema La Transición Política, el Desarrollo y el Cambio en Honduras. El día de mañana se inaugura el V Congreso de Sociología y Desarrollo Local. Miércoles, jueves y viernes vamos a estar inmersos en todas las mesas temáticas y los foros y simposios que están organizados alrededor de esas temáticas que son viables y sustentables para la comunidad como medio ambiente, impacto, sistemas sociales, estructura social. Hay diferentes temáticas alrededor de que la ciencia sociológica aborda y se preocupa por dar algunas alternativas y algunas respuestas a nuestra sociedad. Sí, es una oportunidad única la que me está dando para motivar a toda la comunidad universitaria y fuera de los universitarios que participen en esas diferentes. Tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el edificio 1847, en el cuarto piso casi todas las mesas, los simposios. Y las conferencias magistrales que tienen un buen enlace, digamos, con toda la situación que se está viviendo en la sociedad. Este encuentro académico, el cual es impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Alma Mater, contempla entre sus ejes temáticos las desigualdades sociales, la transformación del Estado, los pueblos originarios, los desafíos de la universidad en el siglo XXI, la globalización, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!